Con este traje y este sombrero y este salero me viñe a ti Pues la que quiera ser conocida, ser muy querida, venga a ti Que aquí las artes y la hermosura, la galanura, se aprecian más Porque hay talento, mucha figura, esto sin duda es de apreciar Me llamo Aurora, soy mexicana, y allí en La Habana y allí en La Habana Me crié, pero mis padres un día se fueron, pues me murieron, pues me murieron Y en mi sombra quedé, yo canto y bailo, y cuento historias Y las memorias y las memorias de tanto a veces Con mi sombra y mi hija, ay no se te escapa Donde un par de... Y aunque pobre hijita brilla Un artista chico ser Y aunque pobre hijita brilla Un artista yo seré La malata, la malata Pues dicen que tengo chispa Y eso luego lo veré La malata, la malata La malata, la malata La malata Más en mí Más en mí Yo cuento historias, hago cantares, digo refranes y hago adentro Unos altitos muy rumbaritos coloraditos Te voy a llorar De esta manera en mi mundo No fallo de libertad Pues digo de mi trabajo Yo le, ya no hay tole Y 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 yo le, ya no he tole Gracias por ver el video.